Si tu amor me va a matar, yo me voy feliz pa'l cementerio Si tu amor me va a llevar, ay con su odio ve preparando el velorio que me voy pa'l más allá Con intocables, que es ahorra Si al amarte me estoy dando puñaladas, entonces que vengan estocadas Si quererte me va a dejar desplomada, no vio la hora de que lo hagas Tus labios queman que un beso de tu boca me puede desarmar Es que no me importa si duele o si me haces dañar Si tu amor me va a matar, yo me voy feliz pa'l cementerio Si tu amor me va a llevar, ay con su odio ve preparando el velorio que me voy pa'l más allá Y seguimos de fiesta, hasta que salga el sol Si tenerte me va a dejar atrapada ¿Qué pasa si en tu piel yo quiero estar amarrada? Si tocarte me va a dejar hechizada, no vio la hora de que lo hagas Si tus labios queman que un beso de tu boca me puede desarmar Es que no me importa si duele o si me haces dañar Si tu amor me va a llevar, ay con su odio ve preparando el velorio que me voy pa'l más allá Si tu amor me va a llevar, ay con su odio ve preparando el velorio que me voy pa'l más allá Si tu amor me va a dejar, tarjetote y най contrañar Si tu amor me va a hacer, ay con su odio ve preparando el velorio que me voy pa'l más allá Si ya tengo que andar, casi está el mismo sino Cyberman Si tu amor me va a llevar, ay con su odio ve preparando el velorio que me va a llevar, ay con su odio ve preparando el velorio que me va a llevar vapor